Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les vamos a mostrar cómo hacer la afinación de un Chevrolet Aveo que también les puede funcionar para el modelo G3 de Pontiac. Acompáñenme. Bueno y lo que vamos a necesitar es un filtro de aire, vamos a necesitar un filtro de aceite, vamos a ocupar bujías y vamos a ocupar un filtro de gasolina. Vamos a ocupar este aceite que es alto kilometraje, esto porque pues nuestro auto ya tiene más de 100 mil kilómetros. Vamos a utilizar un dado 5 octavos para retirar las bujías. Vamos a utilizar una llave de media y una extensión de media. Vamos a utilizar también llave Allen para retirar la tapa para poder cambiar las bujías. Bueno y lo primero que vamos a hacer es cambiar las bujías. Vamos a ocupar una llave del número 5 para retirar estos tornillos. Vamos a quitar este, son cuatro. Este. Ahora vamos a retirar esta manguera, la vamos a quitar de esta posición. Vamos a quitar la tapa del aceite y vamos a quitar esta tapa. Miren también hay que retirar esta manguera que viene ahí. Y retiramos esta tapa. Ya que estamos aquí, vamos a retirar una por una y vamos a ir sustituyendo las bujías. Este sale así. Bueno, ahora con nuestro dado de 5 octavos y una extensión, lo vamos a meter y vamos a aflojar las bujías. Primero esta. Bueno, ahora que ya tenemos la bujía para cambiarla, vamos a calibrarla. Estas tienen que venir a 4. Vean, debe de llegar ahí a 4. Ahí está calibrada. Esto se hace porque cuando vienen en el empaque, luego cuando se golpean, se llegan a cerrar. Entonces deben de llegar a 4. Esto lo adquieren en AutoZone, cuesta como 20 pesos. Es un calibrador de bujías y ya vamos a meterla. Primero la metemos con los dedos para que entre enrosque y ya que una vez que enrosque, ya le metemos la herramienta. Para que no se barra. Y ya la apriete. Y le metemos su goma. Vamos con el siguiente. Igual le quitamos la goma y vamos a retirar la bujía. Ya que la que tenemos afuera, agarramos otra bujía. Igual la calibramos a 4. Ahí está. Y la metemos. Igual la metemos con nuestros dedos. Y apretamos. Y colocamos la goma. Y así nos vamos con la siguiente. Bueno, y así es como concluimos con el cambio de bujías. Bueno, ahora vamos a cambiar el filtro de aire. Para cambiar el filtro de aire tenemos que quitar esta tapa. Con un desarmador de cruz. Vamos a quitar los tornillos. Vamos a poner el filtro de aire. Y ahora lo destapamos así, quitamos el filtro que está ya sucio y lo reemplazamos. Y colocamos la tapa. Bueno, ahora para retirar el aceite, para hacer el cambio de aceite vamos a retirar este tornillo y vamos a utilizar un dado 11-16 con la matraca de media. Lo vamos a meter aquí. A este ya lo aflojé, pero no viene muy duro. Ahí le vamos a ir dando. Cuando vean que empieza a fugar un poco de aceite, le metemos el recipiente para que ahí caiga el aceite. Ahí le vamos a ir dando poco a poco. Y ya que cayó el aceite, le dejamos a que escurra todo. Bueno, y una vez que ya haya caído todo nuestro aceite, es momento de colocar el tapón para que después de cambiar el filtro de aceite, rellenemos. Bueno, ahora vamos a cambiar el filtro de aceite. Metemos el cinturón y comenzamos a aflojar hacia arriba. Así. Una vez que esté flojo, igual ponemos el recipiente. Ponemos el recipiente aquí abajo porque va a caer aceite. Ya con nuestras manos vamos quitando. Y lo retiramos. Vean, ya lo tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es, de la parte de donde lo quitamos, limpiar, quitar el exceso. Y antes de que metamos el nuevo, con poco aceite, lubricamos la banda y lo metemos. Ya que tenemos el filtro de aceite aquí, le vamos a poner un poco de aceite aquí. Esto es para que empaque. Solo es un poco. Esta cuerda debe de coincidir con este. Aquí tiene un como tornillo, no sé si le alcanzan a ver. Con este. Con este. Ahí es donde lo vamos a meter. Este lo vamos a poner así. Y lo empezamos a enroscar con nuestras manos. Y ya que no podamos meter más con la mano, vamos a meter la herramienta de este lado. Por abajo. Bueno, una vez que ya retiramos el aceite y retiramos y cambiamos el filtro de aceite, vamos a comenzar a rellenar. Este tanque por lo regular se llena con 4 litros. Nosotros le echamos 4 botellas de estas y vamos midiendo, vamos sacando la bayoneta para ver el nivel de aceite. Hasta que llegue al nivel máximo. Y ya comenzamos a montar la tapita y eso sería todo por esta parte. Bueno, ahora para cambiar el filtro de gasolina, con un dado del número 8, de 8 milímetros, vamos a retirar estos dos tornillos, este y este, para que baje el filtro de gasolina. Ahorita les muestro cómo va a bajar. Retiramos este y retiramos este. Ahorita solito va a caer. Vean, lleva una tierra, vamos a desconectarla, esta. Y con un desarmador plano, en esta zona, vamos a quitarle el seguro. Vamos a poner un recipiente para que la gasolina que caiga no se caiga al piso. Porque como contiene un poco de gasolina. Ahora vamos a comenzar a sacar este segurito. Nada más es sacarlo de su posición. Ya que le quitamos el seguro, vamos a tirar hacia atrás. Como pueden ver, ahí sale gasolina. Vamos a levantar un poco para que ya no salga tanto. Y en esta zona, vamos a colocar el nuevo. El flujo debe de ir hacia acá. Solo retiramos este. Y le vamos a quitar también este segurito. Y le vamos a poner aquí. Así. Bueno, ahora del otro lado. Antes de que lo conectemos, vamos a sacarlo de su base. Esta base la vamos a echar hacia atrás. Y esta misma base, hay que colocársela al nuevo. Vamos a desconectar la tierra. Se la colocamos. Y colocamos la tierra. Y vamos a quitar este. Vamos a quitar el segurito este. Este nada más sale así. Con poca presión hacia arriba, tan cuidado para que no se les vaya a romper. Y ahí lo sacamos. Vean, es este segurito. Y ya solo con presión tiramos. Del filtro hacia atrás. Del filtro hacia atrás. Y colocamos el nuevo así igual. Y colocamos el seguro. Así, vean. Lo colocamos en posición. Y solo lo aplastamos. Y ya entra así. A presión. Y ya solo ahorita vamos a fijarlo. La base a los tornillos que le quitamos. Aquí arriba. Y así es como concluimos. Con el cambio de filtro de gasolina. Bueno, ahora vamos a colocar ya la base. Nada más es ponerlo en su posición. Que coincidan las, este... Los barrenitos. Y eso sería todo. Este va así. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les sirva. No olviden dejarme su comentario. Les estaré contestando. Déjenme un like. Suscríbanse. Pícanle a la campanita para más ideas alternativas. Adiós. Pícanle a la campanita para más ideas alternativas.